¡Suscríbete al canal! En el acto participaron 173 postores con paleta en mano, hombres y mujeres. La subasta estuvo a cargo de tres martilleros profesionales que cuentan con fe pública, Héctor Paez Neri, Carlos Ramírez Gómez y Rafael Perusquía. El evento inició desde las 8 horas con la inscripción y adquisición de garantías. Por la mañana se inscribieron 86 personas, el resto ya se había inscrito con anterioridad. En total se inscribieron por línea en el sistema 486 personas. En los siguientes días, las personas que fueron adjudicadas con vehículos deberán realizar el pago correspondiente para poder recoger sus vehículos. Quien no pague perderá el dinero que depositó como garantía tal como lo especifican las bases de la subasta.